Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero robarlas no puedo, pero robarlas no puedo. Saliste para cenar, volviste en el desayuno, pues hubo huelga de trenes y no encontraste ninguno. ¿Y qué esperaste en la iglesia? De rodillas y rezando, con razón estás cansada, sí, volviste caminando. Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero robarlas no puedo, pero robarlas no puedo. Te vieron con un señor, en un saguán muy oscuro, dijiste que ibas a ver, a tu nuevo pelicuro. Te vieron en un gran coche, paseando con un rentista, dijiste que será el auto de tu nuevo masajista. Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero robarlas no puedo, pero robarlas no puedo. Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero robarlas no puedo. Pero robarlas no puedo, me dices que en el ropero, el ruido lo hacen las ratas, yo nunca he visto ratones, poniéndose mis corbatas. Si yo soy tan morochito, y tu morena pareces, el niño es tan rubiesito, por sus padrinos ingleses. Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero robarlas no puedo, pero robarlas no puedo. De nuevo, hay, hay мышetas, courtyardos, Manuel ya. Hay, 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 hay. Hay, hay, hay.